Se realizó la sesión ordinaria del Consejo Municipal de Guayaquil. Con foro completo se dio la lectura de los seis puntos de la orden del día. Los dos más importantes, la distribución territorial y la segunda ordenanza de la creación de la nueva empresa pública Movilidad EP. A continuación, detalles de esta sesión. El Consejo Municipal de Guayaquil conoció el proyecto de ordenanza que viabilizará la organización de la ciudad en 19 áreas de gestión, en reemplazo de la distribución por parroquias, tal como está dividida actualmente la urbe porteña. Se trata de la ordenanza que define los lineamientos generales del modelo de gestión administrativa del gobierno autónomo descentralizado. Dicha normativa tiene por objetivo la agrupación de barrios que guarden afinidad entre sí, según su localización geográfica y homogeneidad de su población, provisión de equipamiento, entre otros componentes. De esta manera, la administración del alcalde Aquiles Álvarez apunta a atender las necesidades básicas insatisfechas de la población. Es de focalizar las inversiones con un nuevo orden territorial, donde realmente exista la necesidad, mucho más que en otros sectores de Guayaquil, que han sido más atendidos a lo largo de la historia. Así que gracias, Emily. Concejal Rodríguez tiene la palabra. Durante la sesión, también se presentó la propuesta de ordenanza para la creación de la empresa pública de la movilidad EP, para mejoras en el transporte público de la ciudad. Esta instancia regulará, en cuanto se cree, los sistemas de transporte, metrovía, aerovía y un medio fluvial que esta administración prevé implementar en la ciudad a corto plazo. El objetivo, dijo el alcalde, es que Guayaquil se convierta en un referente del transporte público intermodal, brindando un servicio de calidad, eficiente y seguro, sostenible para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Lo que busca esta empresa es poder solucionar el sistema de movilidad que hoy tiene Guayaquil. Busca poder administrar la metrovía, el transporte fluvial y también la aerovía, poder dar un mejor servicio de calidad a todos los guayaquileños, que hoy lamentablemente no cuenta con eso. Está a la vista de todos los ciudadanos que este sistema de transporte se ha venido a menos. Los dueños de la metrovía, los miembros del consorcio, hoy están quebrados, no tienen capacidad de renovar sus flotas, con lo cual lo lógico, lo coherente y pensando obviamente en la ciudadanía, es que el municipio asuma la administración, que el municipio busque las soluciones y en función de eso se genera esta necesidad de crear una empresa pública que sea la encargada directamente de administrar el tema de movilidad en la ciudad. Evidentemente con personas técnicas que nos puedan dar ese servicio. Para Última Hora Ecuador, Paulina Rosales